Hoy te voy a mostrar una deliciosa y rápida receta vegana de nuggets de garmanzo y papas al horno. Lo único que necesitaremos es aceite de oliva o aceite vegetal, garbanzos, avena, papas y arroz. El primer paso que debemos hacer es dejar el garbanzo el día anterior en agua para que esté se ablando o también podemos cocinarlo hasta que éste se pueda moler o licuar fácilmente. Gracias. 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 Una vez se sofrían un poco añadimos algunas especias y por último el arroz unos 2 vasos de agua y ya estaría. Pasados unos 30 minutos en el horno, las papas ya estarían listas para salir Finalmente nuestro último paso será emplatar y ya tenemos nuestro almuerzo vegano Espero les haya gustado este primer video y muchas gracias por quedarse hasta el final Un saludo, dejen sus like y comentarios si les gustó y me ayudarían mucho si lo comparten y se suscriben Gracias por ver el video